¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a otro vídeo de las clases de gimnasia, ¿vale? Bueno, durante los primeros días pues me iré presentando porque siempre hay gente que llega nueva y que no conoce de qué va esto, ¿vale? También explicaré así cada día más rápido cómo vamos a funcionar. Yo me llamo Alejandro, por si alguno todavía no me conoce, ¿vale? Y bueno, pues soy profesor de educación física. Estas clases son muy sencillas y cualquier persona la puede hacer, da igual la edad, ¿vale? No importa que tengáis 60, que 80, que 100 años, todos lo podéis hacer. El truco está en que cada uno vaya a su ritmo, ¿vale? Entonces si yo digo de hacer 8 veces un ejercicio y a alguien le parece que es demasiado y que en la número 5 ya no puede más, pues que pare, que haga 5 veces y que descanse el resto del tiempo, ¿vale? O todo lo contrario, si hay alguien que vea que la clase está siendo demasiado suave, pues que haga mayor número de repeticiones, que descanse un poquito menos, que lo haga con más intensidad, ¿vale? Es muy importante que cada uno vaya a su ritmo y que cada uno haga lo que pueda. Si hay algún ejercicio que no te sienta bien, que te duele, que te pincha, que tienes la sensación de que te está molestando o te puede hacer daño, pues no lo hagáis, ¿de? Hay que hacer solamente aquellos ejercicios en los que veáis que os están sentando bien. Si te duele, pues mejor no hacerlo, ¿vale? Eso es una alarma que tiene el cuerpo para decirnos, pues que algo no está funcionando bien. Si un día nos hacemos unos ejercicios en las sillas, pues de piernas, y al día siguiente te duele un montón la cadera, pues será que algo hemos hecho que no te ha sentado bien, ¿vale? Habrá que saber un poquito qué es lo que te ha sentado mal, ¿vale? Entonces, no os obliguéis a hacer cosas que no podáis. Hay que ser prudentes y hacer solamente las cosas que se puedan, ¿vale? Las clases son muy suaves. Al principio iremos haciendo clases muy suavecitas y cada día iremos aumentando un poquitín la intensidad, ¿vale? Al principio casi ni se va a notar y a medida que nos vayamos acercando a Navidad, pues se harán las clases más intensas y más fuertes, ¿vale? Casi ni os daréis cuenta. Entonces, es importante seguir el orden de las clases, de las del principio hacia las del final, ¿vale? El orden es importante porque al principio son muy suavecitas y poco a poco van a ser más intensas. Entonces, si veis los vídeos del final y lo hacéis al revés, pues no tiene sentido. Hay que hacerlas, hay que ver los vídeos en orden, ¿vale? Eso es importante. Bueno, hoy vamos a trabajar con un poquito de peso en las manos. ¿Qué no hace falta? Normalmente en los centros tenemos mancuernas, tenemos pesas y utilizamos las pesas que son de medio kilo o de un kilo, ¿vale? Como en casa la gente no suele tener, yo, por ejemplo, voy a utilizar unas gotas de garbanzos. También lo podéis hacer sin peso, ¿vale? Estos primeros días podéis empezar a hacerlo sin peso y ya dentro de unas semanitas le ponéis peso, ¿vale? Bueno, yo voy a utilizar esto que pesa más o menos 700 gramos, sí, unos 700 gramos, ¿vale? No llega al kilo. Y bueno, van a ser ejercicios muy suavecitos y bueno, espero que os guste, ¿vale? Vamos a hacer un calentamiento rápido, que siempre va a ser un calentamiento muy parecido, con ejercicios casi siempre los mismos, para que os lo sepáis y lo podéis hacer casi de memoria, ¿vale? Entonces vamos a hacer el calentamiento, luego utilizaremos un poquito el peso, haremos unos cuantos ejercicios pensados para ganar fuerza en las piernas y en los brazos. También tengo ahí la silla porque al final nos sentaremos un poquito y para relajar un poco, para hacer unos ejercicios con las pesas también en la silla y ya para el final, para quedarnos sentados y relajar un poquito, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a calentar, que es muy fácil el calentamiento, vamos a mover un poquito la cintura, dejando los brazos que vayan de un lado al otro, así despacito, dejando que los brazos nos den pequeños golpecitos, así activamos los músculos, la circulación, la cabeza, bueno, otra vez, con delicadeza, giramos, ¿vale? Esto dura 3, 4, 5 minutillos en clase, en las clases de los centros, hacemos un calentamiento un poquito más largo y un poquito más intenso, ¿vale? aquí es bastante suavecito, los días que hagamos actividades más intensas, pues será un poquito más largo. Venga, vamos a ir moviendo las rodillas hacia arriba y a la vez los brazos, arriba, ahí, como si fuéramos caminando como en el ejército, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Muy bien, un poquito los brazos, hacia delante un poco, hacia atrás otro poco, otro poquito adelante, y otro poquito hacia atrás. Eso es, talones, atrás y arriba, ¿vale? Y a la vez los brazos, volvemos brazos, levantamos talones. Bueno, nos abrazamos, abrimos bien los brazos, abrazamos, separamos, abrazamos, separamos, abrazamos, abriendo, cerrando. Muy bien, separamos las piernas, abrazamos un poquito a la cintura. Al otro lado. Pues repetimos la operación, giramos, suave, despacio. Ese que no lo hemos hecho antes, pero lo hacemos ahora, girando un poquito los tobillos y las rodillas. Muy bien, rodillas arriba, moviendo los brazos. Muy bien, rodillas arriba, moviendo los brazos. Eso es, venga, esos brazos un poquito hacia adelante. Un poquito hacia atrás, suave, con tranquilidad. No hay que hacer movimientos súper amplios, ¿vale? Hay que hacer movimientos un poquito amplios, siempre que no nos duela ni nos moleste. Si yo al hacer esto noto un dolor en el hombro, pues lo haré con menos amplitud, ¿vale? Si, taluna, taluna es atrás, movemos los brazos adelante y atrás. Bien, nos abrazamos un poquito, separamos, abrazamos, separamos, abrazamos. Abrazamos, subiendo y cerramos. Venga, lo último. Y al otro lado. Venga, un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la derecha. Aquí. Ya, ya. Bueno, calentamiento hecho, ¿vale? Vamos a coger nuestro peso. Bueno, es que yo tengo los botes de garbanzos. Lo podéis hacer sin peso, ¿eh? Estos primeros días lo podéis hacer con peso o sin peso. Si tenéis mancuernas en casa, si tenéis pesas, podéis usarlas, ¿vale? Que siempre son más cómodas. Estas, quiera que no, pues es difícil de coger. También pueden ser unas latas, de lo que sea, unas latas de Coca-Cola. O unas botellas de agua pequeñas, ¿vale? De medio kilo. En fin, el peso ya vosotros podéis ir sirviendo un poquito. Nunca más de un kilo y medio, que eso ya empieza a ser bastante, ¿vale? Muy bien. Bueno. Vale. La espalda bien recta, ¿vale? Primer ejercicio. Fijaos. Damos un paso adelante, flexionamos y vamos a dar un, dos, tres, cuatro puñetazos y volvemos atrás. ¿Vale? Solo vamos a hacer ocho veces cada pierna. Fijaos. Hacemos piso. Un, dos, tres, cuatro. Vuelvo. Cogemos ahí, pisamos soltándola de uno, dos, tres, cuatro. Bueno, cogemos aire, pisamos, soltamos el aire. Un, dos, tres, cuatro. Ahí van dos, ¿vale? Y aquí, ¿sí? Bien fácil. Lo hago de frente, para que lo veáis. Doy un paso. Un, dos, tres, cuatro. Volvemos. Y aquí. Un, dos, tres, cuatro. Volvemos. ¿Que veis que hay mucho peso? Aquí. Un, dos, tres, cuatro. Volvemos, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro. Volvemos. Estos primeros días es posible que lo necesitéis hacer sin peso. ¿Vale? Venga, que van cuatro con cada. Cinco. Eso es. Seis. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y el último, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Y descansamos un poquito. Muy bien. Podemos relajar así los brazos. ¿Vale? Respiramos profundo. Muy bien. Bueno. Venga. Siguiente ejercicio. Bien fácil. ¿Vale? Bueno. Van a ser cuatro ejercicios. Y luego nos repetiremos una segunda vez. ¿Vale? Separamos las piernas un poquito. Fijaos. Podemos o bien con las dos juntas. O podemos coger una solo. O ninguna. ¿Vale? Si creéis que es mucho peso. Yo lo voy a hacer con las dos. ¿Vale? Fijaos. Separamos las piernas flexionamos las rodillas. Y vamos. Agachamos. Cogemos aire. Echamos aquí. Atrás. Y volvemos. ¿Sí? Entonces. Nada. Ocho veces. Abajo. Uno. Bajamos. Dos. Bajamos. Tres. Cuanto más bajes, más duro va a ser. No hay que bajarse mucho. ¿Veis? Si yo lo hago así, va a ser más suave que si lo hago así. Así es mucho más duro. ¿Vale? Venga. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Bueno. Pues descansamos otra poco. Muy bien. Ahí lo tenemos. Eso es. Bueno. Fijaos. Tercer ejercicio. ¿Vale? Yo digo que son cuatro ejercicios que vamos a repetir dos veces. Cogemos aire. Y al soltar lo damos un paso flexionamos. Y levantamos un poquito. No hace falta estar paralelo al suelo. Podemos estar aquí. O incluso aquí. ¿Vale? Y aguantamos cada uno donde vea que puede. Cuatro segundos. Volvemos. Respiramos una vez. Cogemos aire y cruzamos la otra pierna. Un. Dos. Tres. Cuatro. Volvemos. ¿Vale? Lo vamos a hacer cuatro veces cada pierna. Aquí. Un. Dos. Tres. Cuatro. Volvemos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Volvemos. Aquí pasa lo mismo. Si doy un paso muy largo será muy duro. Como ahora. ¿Veis? Será mucho más duro que si doy un paso relativamente corto. Un. Dos. Tres. Cuatro. Pues un término medio se lo está bien. ¿Vale? Venga, el último. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y un. Dos. Tres. Y cuatro. Perfecto. Bueno. Muy bien. Un segundito. ¿Vale? Dejamos las pesas ya apoyadas. El cuarto ejercicio. Separamos piernas. Flexiona las piernas. Las pesas aquí. Ya hacemos. ¿Veis? Me pongo más atrás. ¿Vale? Estiro. Levanto uno. Y volvemos. ¿Vale? Cuatro veces cada brazo. Y lo vamos a hacer alternando. Ahí ahora hago. Izquierna. Flexiona. Directa. Flexiona. Ahí va uno. Dos. Tres. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Suelto. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Bueno. Perfecto. Vale. Bueno. Cuatro ejercicios. ¿Vale? ¿Qué vamos a repetir? El primero es el boxeador. Con el peso. O si veis que es mucho, sino el peso. ¿Vale? Antes lo hemos hecho ocho veces cada pierna. Pero no vamos a hacer cuatro veces cada pierna. ¿Vale? Que me he pasado yo. Esto es. El boxeador. Espalda bien recta. Paso adelante. Puñetazos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Vuelvo. Cogemos aire. La otra pierna. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Cuatro. Me pongo de frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Volvemos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Volvemos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Volvemos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Volvemos. Venga. Nos quedan dos. Dos con cada. ¿Eh? Tres. Dos. Tres. Cuatro. El último. Un. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Y cuatro. Bueno. Vale. No va mal. No va mal. Nos quedan tres. ¿Vale? Son dos series de cuatro ejercicios. Siguiente. Repetimos este. Esto es. Las dos pesas juntas. O sin ellas. O con una solo. ¿Vale? Vosotros elegís. Vosotros elegís en función de vuestra fuerza. De vuestras ganas. De lo que hayáis desayunado. De cómo hayáis pasado el verano. Yo lo hago con las dos porque me encuentro bastante bien. ¿Vale? Esto es. Separamos piernas. Flexionamos rodillas. ¿Cuánto? Pues no demasiado. Si yo me agacho hasta aquí va a ser mucho más duro que si lo hago desde aquí. ¿Vale? Un término medio suele estar bien. Pero también elegís vosotros. ¿Vale? Venga. Yo voy a agachar este poco. Aquí abajo. Cogemos aire. Me echo hasta atrás el peso. ¿Vale? Fijaros. Bajo. Y hago. Uno. Bajo. Ocho veces. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y descansamos otro poco. Muy bien. Bueno. ¿Vale? Vamos con la cruz. ¿Vale? La cruz. Ahí. No hay que subir los brazos hasta poner los panaderos al suelo. No hace falta. ¿Vale? Si yo he levantado hasta aquí me duele el hombro, lo haré más abajo. Si me duele todavía ahí, más abajo. Si no puedo aquí, me parece súper pesado, vale más abajo. Si ni siquiera podemos... Lo hacemos sin peso. Y aguantamos el propio peso del brazo, que no está mal, ¿eh? Cuatro veces cada pierna. Espalda recta. Piso. Flexión. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Cogemos aire. Pisamos. Lo vamos soltando ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Venga. Uno, dos, tres, cuatro. Me pongo de lado para que lo veáis. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Vamos con la mitad. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. El último. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres y cuatro. Venga. Perfecto. Soltamos hace un poquito, ¿eh? Ahí, rejamos. Bueno, 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 bueno. Muy bien. Venga, el último de esta serie. Muy fácil. Separamos piernas. El peso a los hombros. ¿Vale? La espalda recta. Lo hacemos con el peso o sin él. No pasa nada. Si puedo hacer sin él. Lesionamos la rodilla. Aquí. Estiramos las piernas. Levantamos un brazo. Subo. Bajo. Y cambio de brazo. Llego. Izquierda. Bajamos. Derecha. Cogemos aire. Soltamos. A un lado. Bajamos. Al otro. Bajamos. Uno. Aquí. Dos. Aquí. Uno. Dos. Uno. Dos. Venga, uno extra de propinilla. Y uno. Y octavo. Venga. Vale. Bueno. Tenemos la primera serie. Bien fácil. ¿Vale? Sencillos de fuerza, de brazos y de piernas. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacer unos que son ya muy sencillos, son un poquito más suaves. Y esto es. Fijaos. Vamos a utilizar solo una. ¿Vale? Entonces. Vamos a balancear el brazo lentamente. Tiene que ser lentamente. Si coge velocidad dejaremos de hacer toda la fuerza. Vamos a balancear el brazo lentamente desde el hombro contrario. Lo dejamos caer como un péndulo. Subo. Y volvemos. Y lo hacemos lentamente. ¿Vale? ¿Sí? Pues. Ocho veces nada más. ¿Qué hacemos? Cogemos ahí. Uno. Volvemos. Dos. ¿Veis? Qué suave, qué fácil. No hace falta llegar hasta aquí. Podemos llegar hasta aquí. Si nos duele, si nos molesta, si nos pesa mucho. O hasta aquí. ¿Vale? A mí como no me duele el hombro, llevo hasta el final. Venga. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Cambio de mano. Y ya hacemos uno. Volvemos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Pues ojo. Repetimos. Uno. Volvemos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y sin parar rápidamente, cambiamos de mano. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Cambiamos de mano. Y ojo. Fijaros. Como si dibujáramos un círculo en el suelo. Como si tuviéramos un palito en la mano. Y dibujáramos un círculo en el suelo. Amplio. Vamos a hacer cinco giros hacia la izquierda. Y cinco giros hacia la derecha. ¿Vale? Hacemos. Giro. ¿Veis? Cinco hacia la izquierda. Cinco hacia la derecha. Pues un ratejo. Un ratejo ahí. Allí. Y de vuelta. Hacia un lado. Y hacia el otro. Eso. A un lado. Venga. Cambiamos. Con el otro. Un poquito hacia un lado. Giros amplios. Como si dibujáramos un círculo con un palito en el suelo. O si fuera una linterna y dibujáramos un círculo en el suelo. Hacia un lado. Hacia el otro. A un lado. Y al otro lado. A un lado. A lo otro. Bueno. Pero bueno. Relajamos un poquito. ¿Vale? Y vamos a usar la silla. ¿De acuerdo? Entonces nos cogemos una silla. ¿Vale? La silla. Combina que tenga reposabrazos. ¿Vale? Podríamos apoyarnos en el respaldo. Pero es mejor apoyarse en el reposabrazos para hacer este ejercicio que vamos a hacer. Que es muy sencillo. ¿Vale? Vamos a combinar la fuerza en los brazos y en las piernas. También es un poquito de resistencia este ejercicio. Lo que vamos a hacer es poner parte del peso del cuerpo sobre los brazos. ¿Vale? Y vamos a poder hacer varias posibilidades. La idea es que los brazos hagan un poquito de fuerza. Ahí. Flexionen y estiren un poquito. Flexionen y estiren un poquito. Entonces, varias posibilidades. O bien, simplemente hacemos... ¿Veis? Flexionamos brazos y piernas. Lo hacemos ocho veces. Ocho veces. O hacemos abrir, cerrar, abrir, cerrar. O como si fuéramos corriendo. ¿Vale? Entonces, cada uno como quieran. O incluso saltando a un lado y al otro. ¿Vale? Entonces, o bien así, ocho veces. Tres, cuatro. O así, otras ocho. ¿Vale? O saltando a un lado y al otro. Otras ocho. ¿Sí? O como si fuéramos corriendo y aquí aguantamos unos segundillos. Venga, cada uno a su estilo. Abrir, cerrar, saltar, bajar, flexionar. Descansamos. Ahí lo tenemos. Muy bien. Un segundo. Relajamos. Y lo vamos a repetir una segunda vez. ¿Qué es esta? Repetimos. O bien así, ocho veces. Es uno, dos, tres, cuatro. O abriendo, cerrando, abriendo. O incluso saltando a un lado y al otro. Como si fuéramos corriendo. Venga, otro poco. ¿Veis mis brazos? Flexionan y estiran. Flexionan y estiran. Vale, ahí. Descansamos. Vale. Venga, otro ejercicio dos veces. Esto está hecho. Muy bien. No sonará porque lo hicimos en el último. Con la espalda recta. Apoyamos las manos, ¿vale? Y vamos a salir. Subimos. Y sentamos. Cuatro veces con una pierna, cuatro veces con la otra. Hacemos izquierda, derecha, izquierda y derecha. Todo seguido, ¿vale? Venga. Vamos allá. Una, una, sentamos, respiramos, la otra, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y la última, y ocho, y lo tenemos, y hasta aquí, ¿vale? Muy bien. Hasta aquí los ejercicios de fuerza. No está mal, ¿eh? Yo me he cansado un poco también. Bueno. Y vamos a estirar un poquito los brazos, que es lo que más hemos utilizado, y ya lo tenemos, ya lo tenéis hecho, ¿de acuerdo? Venga, pues para estirar los brazos, sentado lo mismamente, ¿vale? Con la espalda recta, eso sí, ¿sí? Yo no me apoya en el respaldo y mantengo la espalda bien recta. Espalda bien recta, eso es, cogemos las manos por arriba, y flexionamos ligeramente el tronco y tiramos un brazo, tira del otro. Y ahí aguantamos un poquito. Eso es, al otro lado. Y repetimos, a un lado. Y el otro. Muy bien. Fijaos, la mano aquí, y vamos a empujar un poquito, siempre que no nos duela. Si nos duele, apretaremos más suave, y si sigue doliendo, incluso ni va a hacer, ¿vale? No pasa nada por más hacerlo. ¿Qué no duele nada? Pues apretamos un poquito. Venga, la otra igual. Y repetimos una. Una mano, la vamos a echar a la nuca, ¿veis? Aquí a la colleja, a la nuca. Y con el otro brazo, por arriba, vamos a buscar el codo, que una vez que lo tenemos, vamos a tirar de él, cogemos ahí, le ponemos la espalda bien recta, y tiramos. Y ahí aguantamos unos pocos segundos. Vale. Venga, la otra. Esto es. La otra mano. A la nuca, ¿vale? A la colleja aquí, a la nuca. Con la otra, por arriba, vamos a buscar el codo. Buscamos el codo, el codo, el codo, el codo, cogemos del codo, tiramos de él, cogemos aire, nos ponemos bien recta. Pues repetimos la operación. Bueno, primero un brazo, tiramos. Eso es, el otro igual. Venga, los antebrazos. Vamos a hacer así, como cuando nos da en el alto. Y con la otra mano, con la otra mano, tiramos suave. ¿Vale? De los dedos hacia nosotros, ¿veis? Y con la otra mano, así, tiramos suavecito. Ahí. ¿Se ve? Tiramos, ¿veis? Ahí. Venga, repetimos una. Y la otra. Muy bien. Pues ya habéis visto que fácil, ¿no? Súper sencillito, ¿vale? Bueno. Mañana habrá otro vídeo, ¿vale? Ya sabéis que os podéis suscribir también al canal de YouTube del Ayuntamiento y así os llegan notificaciones de que hay vídeos nuevos. En cualquier caso, todas las semanas vais a tener vídeos nuevos mientras dure todo este tinglado del COVID. ¿Vale? Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verme. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.